Sabes que fui a agarpar una boleta de teléfono y se puso a hablar una vieja concheta ahí paquetuda con una mina que estaba ahí en la caja Ah, Maru, te quedó lacio, le decía. Mentira, no se llama Maru ni Aganchos la que estaba ahí. Pero estos de Telecom se mandaron una la otra vez cuando fui a reclamar que estaba el teléfono pago la otra vez y habían cortado a propósito, ¿viste? Hace rato que meten mano. Y estaba mirando ahí lo del gremio de la gente que está en Telecom, ¿no? Pero están bardeando mal. Están bardeando mal. Están bardeando mal. Aparte la sobrina de mi abuela que un día dice que su hijo va a ser delegado gremial. Otro día dice que no. Lo que trata... No, por eso. No le dan bola a nada. No, si al contrario. Lo que hacen es meterse para poner el pie. No, no hay nada. Voy a buscar algo para mi abuela. Ahora voy a pedir fiado, le pido la boleta y después le garpo. Tengo que hacer banda de trámites todavía. ¿Soy de domingo? Sí, igual. Voy a ver si hay alguna gente a la cual le pido fiado y le pago luego. Me llamaron de un banco con un chamuyo. Nada, los mandé a la mierda. No es la primera vez. Varias veces me lo hicieron. Yo no quiero que me compren, loco. Quiero que me paguen lo que me deben, ¿me entendés? No quiero que me compren. Quiero que den las vías legales para ir a juicio. Y quiero que respeten las cuestiones que tienen que respetar, que viabilicen las cuestiones, que reconozcan mi laburo y que me lo garpen. No quiero que me compren para que yo no haga denuncias. Quiero que se lleve a cabo lo que se tiene que llevar a cabo y que sea investigada la gente que tiene que ser investigada, ¿no? Que me estén sanateando. Y si me tiene que pedir alguien disculpas porque no quiere ir a juicio, que venga y que pida disculpas y que explique por qué se ha conducido como se ha conducido y que tenga realmente una explicación razonable, ¿no? Hay rumores, hay rumores, hay rumores. Hay rumores, sí, hay rumores por todos lados. Por todos lados hay rumores. También hay quien dice que en realidad le van a torcer el brazo y se van a ir con Macri si no les convence. ¿Qué sé yo? Hay toda clase de rumores. Pero viste cómo es eso, viste que se agitan las aguas para ver qué puede ganar quién, ¿no? Así que, por eso es que cuando te ponen ahí una... No, 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 yo no dije eso, no, 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 no. Hay gente que uno conoce de las marchas, que vos la ves caminando por un lugar, después la ves con otra gente. Todos los gordos... Todos los gordos... En realidad los gordos siempre están comunicados entre sí. Sí, boludo. Pero el odio visceral que le tienen a Cristina a algunos personajes no va a dejar... ¿Cómo te puedo explicar? No va a permitir que no se vea, que no se visualice si va a haber una ruptura posterior o no, viste. Yo no quiero decir nada en este momento, loco, porque está... Está la gente muy rara. No quiero decir nada. Yo lo único que sé es que he visto tipos que juraban y perjuraban... Darse vuelta como un panqueque, boludo. No, 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 no solamente en ese sentido, en varios sentidos. Ojalá fuera solamente en ese sentido. No, 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 en sentidos peores. ¿Cómo? Naranja y azul. El diseño parece hecho por Diego, boludo. O por Nacho. No, 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 digo que el diseño de los dedos... No, 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 no Mi idea política no está representada en Daniel. No, no, no. Es que ese... Y lo que pasa es que no les dejaron opción a algunos. Porque si vos les... Pero pará, escuchá. Dejame hablar. Bueno, eso ya lo sabemos. No es el único, hay un montón que... No, no, no. En la cámpora hay gente que sí ha tenido una... Y hay otra gente que no. Bueno, a lo que voy es eso. A lo que voy es eso. Cuando vos agarrás y le decís a una persona... ¿Vos sos kirchnerista o no sos kirchnerista? ¿No? Vos seguime los pasos que yo te pregunto. ¿Vos qué decís? Yo soy kirchnerista. Bueno, sos kirchnerista. Yo agarro y te digo... Se están peleando Scioli y Cristina. ¿Sí? ¿De qué lado te parás? Del lado de Cristina. ¿Verdad o no? Bien. Después agarro y te digo... Si él iba a ser presidente. ¿Sos kirchnerista o sos opositor? No, bueno. Entonces no. La cosa no es... La cosa no es como... Como... Pero no me entendés a lo que voy. Yo creo que la cámpora tiene mucha potencia. Ahora, diferente es que cuando se da todo eso, vos termines transando con Macri, con Donda, con... Es completamente diferente, ¿entendés? Es completamente diferente. Vos podés romper y abrirte, pero no tenés por qué irte a un sector de juego político que no represente tus ideas. Vos podés romper y abrirte. ¿Cómo no vas a poder romper y abrirte? O podés quedarte adentro marcando una disidencia completamente, hasta que vos veas que sea la hora de irte. Lo que no podés hacer, lo que no podés hacer, es decir... Scioli está parado en esta vereda. Yo estoy parado en esta vereda. Los dos somos kirchneristas. Y después, cuando Scioli queda como presidente, ya te quedaste sin la otra vereda. Bueno, te tenés que tomar el palo, papá. Te tenés que tomar... ¿Es así o no es así? Te tenés que tomar el palo, ¿no? Pero vos sabés que el que promete ministerios antes de ser pres y demás, después termina como el culo. Y Masi lo boquea... Masi lo boquea... Y pero todo depende de en qué situación sucede, ¿qué? A mí... Yo la vi esa... Yo la vi esa de cómo estaba parado Sabatella al principio y dónde termina. La gente de Morón, que les dije, que estaban todos afuera de la música. Ya porque estaba en la... Ahora fuma en Mario Vidal. Sí. Bueno, allí vino la... Bueno, allí vino la... Bueno, cuando Morón estaba por la 11. Y me dio... Bueno, cuando... Yo... 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 Mira, yo vi mil veces cosas así, pero... Yo... Yo lo veo... Yo venía diciendo hace tiempo que vi cosas muy raras. pero de todos modos, antes de tirar una información así, cualquier persona, antes de tirar una información así, tiene que revisar cuál es la velocidad de la misma, si no es una intención de hacer una cama al que comunica, tenés que ver mil cosas, si no después terminás, no, escuchá, escuchá, escuchá lo que te digo, escuchá. No, no hay ninguna mala onda, te estoy explicando. Claro que es grave. Bueno, hablemos los dos así nos escuchamos los dos. Bueno. Cuando suceden cosas así, a veces suceden de verdad, a veces son amagues para cagar a otra persona más. De hecho, ¿cuántas veces quedó como un boludo, el boludo de la nata? ¿Me entendés? No, lo más increíble es que no es un tipo boludo de garka, pero el tema es que hay muchos garkas de toda clase, pero no todos son boludos. La cuestión es que a veces, cuando eso pasa de verdad, te cuentan que no pasa de verdad y te hacen quedar como un boludo. A veces cuando eso no pasa de verdad, también te hacen quedar como un boludo. La cuestión es esa, cuando uno sabe que hay veracidad en algunas acciones, por más que la dimensión no sea exactamente del tamaño que uno dice, sino que tenga otro rango, cuando vos sabés que hay veracidad, tenés que caminar la nota. Y caminar la nota sabés que a veces se termina con un apuñalado, con un brazo roto. A veces, a veces, no siempre. Por lo menos si no tenés un respaldo de la concha de la lora, sabés que a veces se termina para el culo. Igualmente, si a uno le pinta el sapucal kamikaze y se manda, siempre hace ruido la cuestión de que, si alguien te quiere tratar de sanatero, tiene la obligación de saber, y por la velocidad de reacción a lo que estás vos publicando, te das cuenta si la persona que te quiere tratar de sanatero, ya estaba previamente incluido en la cama que se quiso armar. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Entendiste lo que dije? Vos no podés responder tan rápido sobre una investigación de meses, si vos no estás armando una cama. ¿Entendés? Y si lo estás haciendo, si lo estás haciendo, ¿con qué fin lo haces si no es para encubrir algo? ¿Con el fin de destruir a otro? Uh, pero entonces, ¿sabés cuántas personas no existirían comunicacionalmente? Así que, claro, ¿entendés? ¿Entendés? Pasa por otro lado, pasa por mostrar una carta y tapar otra, pasa por otra situación. Y pasa también a veces por robar una información, o negociar el tapado de esa información, si es veraz, ver con quién se... Están haciendo guita, ¿de acuerdo? ¿Me entendés? Están haciendo guita. Están haciendo guita, es muy simple. Están haciendo guita a los sicarios y a como vengan, están haciendo guita. No son gente que ejerce ideología política desde una posición practicante de militante, sino que están haciendo negocios y guita. Miran la vida política como un trabajo sucio, ni siquiera miran la vida política como un trabajo de administración, ¿sí? No lo ven como una cuestión de ejercer un cargo en función de hacer comunicación social o de hacer gestión, pero no en el sentido oligarca de la palabra, sino en el sentido de encargarse de las cosas que son urgentes para las zonas en las cuales estás trabajando y que te han elegido o que te han dado y abierto un espacio para que vos respondas a las problemáticas sociales de tu grupo social en una intendencia, en un barrio o donde carajo sea, o en una comuna, o en una radio o donde mierda sea. Entonces, en realidad los desprestigiados para mí tendrían que ser los operadores, los que están haciendo las operaciones, porque vos tenés que estar en coordinación con la persona que en el barrio me quiere hacer la cama para poder hacérmela comunicacionalmente también. Y especialmente si yo estoy investigando una corrupción o un hecho de traición, como militante y prensa militante. Así que no, no, el chamuyo en realidad, para mí los que quedaron como lortos son ellos, yo lo veo así, pero bueno, entiendo que lo tengan que contar de otro modo. Yo comprendo que lo tengan que contar de otro modo, pero también es cierto que la Güemes y Scioli odiaban a Nuevo Encuentro. Por eso, también es cierto que uno de los sectores más... Pero ojo, había varios sectores, había varios sectores de... Había varios sectores que le tenían pica a la cámpora en todo el kirchnerismo, ¿eh? En todo el kirchnerismo también. Nada bueno, pero también sectorialmente había un montón de sectores que a la cámpora le tenían un desprecio total. Yo no te digo eso, yo lo que te digo... Sí, eso te lo... eso lo viví. Más de una vez fue eso. Sí, pero es una pelotudez porque Colina... O sea, Alicia, Cristina y... No, 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 pero no fue así. Fue otra cuestión. No, fue más complejo eso. No, es que fue... No, no, no digo que tenga siempre razón, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero Alicia se fue a Santa Cruz. Escuchame. Pará, 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 pero en el momento que fue la movida, se estipulaba que Alicia iba a estar en Santa Cruz, ¿te acordás? No, no fue así, sí, pero la movida fue que en Perona entraron 14 pibes en la cámpora. Digamos que hay mal un laburo ahí. Y después ya querían sacarlos todos en la colina y entrar todos. No sé qué puedo conmigo, a loco, a loco, a loco, ya querían como todo. Pero yo no me diga que la cámpora no fue un malo. No, 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 no. Yo te lo dije, yo te lo dije siempre, un colectivo entero vos no podés determinarlo como malos pibes. Vos no podés determinar un colectivo entero como malos pibes. Y como tampoco podés determinar un colectivo entero como...